Miércoles, 22 horas, el mejor cine latinoamericano. Lo que significa vivir en un país en que reina la paz. Los abusos de la dictadura pinochetista son capturados a partir de los registros fotográficos de los periodistas que adquieren la dimensión de una denuncia y mantienen viva la memoria del pueblo chileno. Toda la vida me han gustado las fotos de mis hijos, porque me figuran que mis hijos no están muertos cuando estoy sola.